En este 2017 se han registrado 10 casos de leishmaniasis en el estado de Oaxaca, 5 más que en 2016, enfermedad que es transmitida por la picadura de un mosquito infectado y en ocasiones produce mutilaciones de oreja y nariz cuando no es tratada a tiempo, señaló Ana Posada Jiménez, responsable estatal del programa de otras enfermedades transmitidas por Vector de los Servicios de Salud de Oaxaca. La leishmaniasis es una enfermedad un poco compleja, realmente ya nuevos autores le denominan leishmaniosis porque es una infección principalmente en la piel, pero que por cuestiones de sanidad puede convertirse en una infección no nada más por el parásito que lo ocasiona, sino pueden haber infecciones agregadas como las bacterianas. Presentarse de manera muy simple puede hacerse más compleja debido a otros agentes patógenos. Es ocasionada por un parásito, en sí se llama leishmania, este parásito es un protosuario y la vía de transmisión es una mosquita muy chiquita, muy chiquita una mosquita, sobre todo la del género, perdón, la hembra es la que al alimentarse de sangre de las personas es donde transmite este parásito. Estos casos se tienen identificados en las zonas donde existen cafetales, platanares y zonas boscosas y o con sembradíos, ya que el vector lutzomia que lo transmite se produce en la humedad y no en los hogares. Posadas Jiménez señaló que existen tres tipos de leishmaniasis, cutánea, mucocutánea y visceral. En Oaxaca se han presentado siete casos de cutánea y dos de mucocutánea, que son las menos peligrosas, aunque sí producen mutilación de oreja o nariz y un caso de leishmaniasis visceral que es mortal en caso de no ser atendido a tiempo. Básicamente vive en lugares con humedad, cerca de los ríos, en bosques, donde hay climas húmedos, un poco frescos, entonces por eso esta enfermedad es muy común en donde están los platanares, donde están los cafetales, por eso también se le conoce como la enfermedad de los chicleros. Por lo tanto mucha gente como que no le toma importancia, porque es como un piquete de zancudo que les da comezón, se lo rascan y pasa el tiempo y ven que esa herida no sana y entonces lo primero que piensan es que se lo infectaron por rascarse, ¿no? Posteriormente que es un hongo y así mucha gente va, acude a solicitar servicio médico. Posadas Jiménez indicó que este último caso no es endémico en México ni en Oaxaca, lo que resulta preocupante, pues solo se presenta en países como África, donde la pobreza es lacerante. Sin embargo se presentó el caso en una niña de cuatro años en Valles Centrales, pero al ser detectado a tiempo la niña fue atendida y dada de alta. Señaló que solo en caso de desnutrición o inmunodeprimidos, es decir pacientes con VIH, la enfermedad avanza rápidamente, pero en el resto de las personas el cuerpo contiene la infección. Y desgraciadamente sí tenemos pacientes en el estado pues que ya tienen pérdida de orejas o de una parte de la oreja, pérdida de la nariz, básicamente, ¿no? Porque bueno, el resto del cuerpo quedan lesiones como si fuera una quemadura. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.